Sin ti no soy capaz de reconocer mi mal Sin ti no soy capaz de poder perdonar Ayúdame Señor, ayúdame Porque sin ti yo no puedo seguir Porque sin ti yo no quiero vivir Ayúdame Abre mis ojos Arranca todo el mal que hay en mí Ayúdame Te necesito Señor Solo tú puedes cambiar mi corazón Dame tu mano Señor Me entrego a ti Porque sin ti yo no puedo seguir Porque sin ti yo no quiero vivir Ayúdame Ayúdame Abre mis ojos Arranca todo el mal que hay en mí Ayúdame Te necesito Señor Solo tú puedes cambiar mi corazón Ayúdame Ayúdame Abre mis ojos Arranca todo el mal que hay en mí Ayúdame Te necesito Señor Te necesito Señor Solo tú puedes cambiar mi corazón Dame tu mano Dame tu mano Señor Dame tu mano Señor Me entrego a ti Porque sin ti yo no puedo seguir Porque sin ti yo no quiero vivir Ayúdame Abre mis ojos Abre mis ojos Real Gracias por ver el video